Continuamos en el Deportivo, en este caso seguimos hablando de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, en el fútbol femenino, en la zona campeonato, universidad, no sé, terreno, sigue teniendo un gran andar y estamos con nuestro móvil, con voces de protagonistas porque goleó en la universidad y le damos la bienvenida a Marcelo Ortiz al Deportivo. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes para vos. Abrazo grande a cada uno de los seguidores del Deportivo. Estoy al lado de la autora de 15 goles en lo que va del año, en diferentes etapas del campeonato del fútbol femenino, una de las grandes animadoras de esta actividad como es Rocío Orconstanzo, con una universidad que vuelve a ser animador, que ha sacado 6 puntos de ventaja en la vuelta del fútbol, ya en esta segunda fase, en la fase de campeonato. Bueno, Rocío, gracias por recibirnos. Felicitaciones por este presente universidad. Bueno, no, gracias a usted un poco por el espacio y por la oportunidad. Y nada, muchas gracias. Bueno, crece la actividad con muchos equipos, afortunadamente, en el fútbol femenino, pero la universidad sigue manteniendo primacías, sigue manteniendo esa hegemonía dentro del fútbol femenino. ¿Por qué crees que es así? ¿A qué obedece? Me pone muy contento un poco el crecimiento del fútbol femenino en la liga acá de Río Cuarto. Creo que todos los equipos deberíamos apostar a eso. Y me parece muy interesante y muy bueno de parte de la universidad que el espacio que nos da y como, no sé, todas las cosas que se nos brindan a nosotras para también estar donde estamos. O sea, como que todo el trabajo este viene muy de abajo y hay cosas que no se llevan a visibilizar. Pero bueno, gracias a la cantidad de puntos que tenemos y a los triunfos, yo creo que ese es el mejor premio para nosotras. Bueno, 6 y 9 puntos respectivamente han sacado diferencia y una luz de ventaja que las convierte nuevamente como las grandes candidatas de este año. ¿Terminó afectando mucho ya con bastante recorrido de competencia este hecho de que haya una sola categoría y no dos como en años anteriores? Y para mí no fue algo muy positivo, pero bueno, yo creo que en la primera parte del torneo fue más visible eso, había triunfos bastante abultados, pero ya con el correr de los partidos y con esta nueva zona que se armó, con un poco de equipos más fuertes, creo que todos los partidos fueron más trabados y no de resultados tampoco tan abultados, ¿verdad? Bueno, es como que hubiese quedado la A y la B vieja, ¿no? Sí, más o menos. Con la zona de campeonato y la revalida. Sí, sí, sería algo así. Para mí que ahora está un poquito más organizado. Bueno, y aparte de universidad, ¿quién ves candidatos? Sí, me parece que en la zona nuestra hay varios que están ahí, los que están más arriba en la tabla, pero me parece que son todos rivales fuertes, que todos podrían ser buenos candidatos si se mantienen un poco arriba en la tabla. Bueno, Rocío, has convertido mucho este año, tenés características obviamente goleadoras, no vamos a descubrir nada nuevo, pero has tenido la oportunidad de no tener cortes de racha, sino que has anotado con ansiedad. Y bueno, este es uno de mis mejores años, el mejor en cuanto a estadísticas y a goles. Me siento muy contenta, muy cómoda también en mi posición, en el equipo. Y mientras los goles sirven para el equipo, a mí me hacen muy feliz, yo los necesito un montón, la verdad. ¿Has cambiado de posición? ¿Te ha permitido, por así, tener más soltura, más posibilidad de estar cerca del arco rival? Y estos dos años que pasaron, desde que la universidad se unificó, no cambia la posición, estoy jugando delantera, o sea, de nueve de punta, y por ahí sí me tengo que compartir con alguien al lado, pero yo me siento un poco más cómoda y libre jugando sola de punta. Paco, te sumo a la conversación con Rocío. Sí, consultarle a Rocío, esto que bien marcabas en el inicio, esta regularidad, seis puntos a la escolta, nueve al que viene tercero. ¿Cuál está siendo la clave para tener este rendimiento y encaminarse hacia un nuevo campeonato? Bueno, ¿cuál están siendo las claves para encaminarse a un nuevo campeonato? Es el torneo que le da la posibilidad de que les lleven seis al segundo y nueve al tercero. Yo creo que viene un poco del cuerpo técnico, de las ganas del grupo, también me gusta la parte de que seamos compañeras, de que los entrenamientos sean positivos, que haya buena cantidad. Me parece que el nivel en la uni, y bueno, hay otros clubes en los que también es muy alto, y es muy satisfactorio llegar a un entrenamiento y que seamos muchas, y desde ese nivel para mí, que viene por el lado del entrenar, del sacrificio, de las ganas, y de tantos años también en los que la universidad le ha brindado al fútbol femenino un espacio que ha crecido muchísimo. Bueno, ¿qué has podido ver de la Copa? Y esto ya te pongo en el plano de selecciones, ¿qué análisis haces de la Copa que está haciendo Argentina? Y creo que la análisis es muy buena, Argentina viene bien, hoy juega la semia, así que, bueno, vamos a estar viendo a las chicas y esperemos que clasifique la final. Bueno, ¿te sorprendió el nivel? ¿Esperabas esto? La verdad que me sorprendió, me sorprendió, pero bien, no venía viendo demasiado fútbol hacia ese nivel y la verdad que muy bien Argentina. Muy bien. La presencia de Vanini siendo nuevamente decisivo. Me gusta mucho, me gusta mucho Vanini, sí, 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 muy decisivo, me gusta. ¿Paco? Sí, hablando del momento, volviendo al tema de universidad, preguntarle si el partido que viene, que es contra Banda Norte, es el partido clave buscando el título, digamos, porque es el escolta inmediato. Bueno, nos habla de Banda Norte, escolta inmediato, bueno, ¿qué partido que se viene? Se viene un partido muy lindo, creo que va a ser un choque interesante. Fue el único equipo que nos sacó puntos, en realidad fue un empate, pero bueno. Me parece que va a ser un partido lindo, ojalá la uni pueda jugar bien al fútbol, ellas propongan también un juego interesante y que se dé un choque en el que las dos propongamos, la verdad que ninguna se quede defendiendo y esas cosas que por ahí no están buenas. Bueno, y ganar sobre todo y estirar ventaja. Ojalá podamos ganar y estirar la ventaja un poquito más. ¿Paquito? Sí, la última de mi parte es preguntarle acerca de la actualidad del fútbol femenino, si ve que falta competencia, si lo ve que está en crecimiento como en los últimos años. Bueno, sobre la actualidad del fútbol femenino, si ves que sigue creciendo, ¿cómo ves la actividad? Sí, sí, en cuanto a esta, como te digo, la segunda parte del torneo, siento que ha crecido. Hablando no a nivel de Río Cuarto, me parece que está creciendo muy bien el fútbol femenino y espero que siga de esa manera. Y acá en Río Cuarto espero que se sumen más clubes que se han dado de baja este año y eso y que se siga apostando a la disciplina, que los clubes le den el espacio a las chicas que quieran formarse, ya sea desde categorías infantiles hasta una primera división, en verdad, que todas tengan la posibilidad como nosotros un poco valoramos ahí en la uni, de tener categorías formativas, de tener categorías recreativas y bueno, la primera que es la de competencia. Gracias Rocío, muy amable. No, muchas gracias a ustedes, saludos. Bueno, querido Paco, Rocío Arconstanzo, goleador de la Universidad Nacional de Río Cuarto, gran protagonista de la entidad académica que ha sacado seis puntos de la escolta, nueve al tercero, la posibilidad que año tras año, por más que haya nuevos equipos, por más que haya nueva cara y que haya crecido la actividad del fútbol femenino, universidad sigue siendo protagonista por este enorme trabajo de las bases que ha hecho históricamente en la actividad. Excelente laburo ahí, el abrazo para Rocío, Marce, te mando un abrazo. Abrazo grande, Paco, muchas gracias. Bueno, ahí estaba nuestro móvil, Marcelo Ortiz, junto a Rocío Arconstanzo, una de las goleadoras que tiene precisamente la Universidad Nacional de Río Cuarto, que en la zona campeonato ha ganado los seis partidos que ha disputado hasta el momento. Tiene 18 puntos, su inmediato perseguidor es Banda Norte, que tiene 12, y el rival que va a tener el próximo fin de semana, ellas recién hablaban de la Copa América de fútbol femenino, esta noche va a estar jugando en semifinales la selección argentina ante Colombia, 21 horas será este encuentro. Vamos a marcar una nueva pausa en el deportivo y ya venimos a hablar de estudiantes de Río Cuarto.